Vamos, pase todo el decido, todo el mundo me aclara en cada ritmo, yo te amo en las nubes y matas, y siempre, amarillo es mi color. Teniendo una experiencia única, jugando aquí, teniendo esta experiencia de jugar en una noche especial, con una afición distinta de la que estaba acostumbrada, en un país distinto, una cultura distinta. Entonces, todo lo que ha tenido en los días que pasó aquí, ha dicho que ha sido una experiencia especial, y que al final, todos que pudieran, deberían tener esa experiencia.